Brindemos al empezar cada día, por los que se fueron, por los que están y no se van, y actúan con rebeldía, no sé de mi que sería, doy gracias por tener esta familia, vuestro es el cosmos y mi vida, quiero más bebida y menos ira, más risas compartidas, ya que el tiempo expira y nos vamos a marchar. Y si me voy, brindar con alegría, pulsa el play y me vuelves a escuchar, con melancolía que es la excusa perfecta, para volver a brindar y recordar buenos momentos, post-mortem como consejos de abuelos, hoy brindo por ellos, aunque no los conocí, papá gracias a ti por transmitir esas palabras que empaparon a este en sí, saborea cada minuto como el último trago, como el último calo, que la vida es un soplo y ya no sé ni lo que hago. Brindo por la luna, brindo por vosotros, mi familia y que tengáis buena fortuna. Alcemos las copas y brindemos con chupitos y litros, brindemos. Brindo por la vida y la muerte, brindo por desearte y brindo por tenerte. Brindo por cruzarte en mi camino y hacerme crecer por los que vendrán, brindo por la amistad con limón y tequila y con sal para las heridas. Brindo por cada momento vivido en este camino, por lo bueno y lo malo, bebo por el destino y brindo por vosotros, no caeréis en el olvido.